Límite en el infinito Para calcular los límites en el infinito puede ser de un polinomio y de un polinomio solo se tiene en cuenta el monomio de mayor grado El límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado es más infinito de menos x cuadrado es menos infinito de x cubo es más infinito y de menos x cubo es menos infinito ¿Vale? ¿De menos x cubo no sería más infinito? No, estoy haciendo el límite cuando x tiende a más infinito Para hacer el límite cuando x tiende a menos infinito de una función es lo mismo que hacer el límite cuando x tiende a más infinito de f de menos x Por ejemplo, si tuviera que hacer el límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado sería lo mismo que hacerlo de menos x al cuadrado que sería el límite infinito de x al cuadrado que es más infinito De menos x al cuadrado sería menos menos x al cuadrado que sería menos x al cuadrado que es menos infinito De x cubo El límite cuando x tiende a menos infinito sería menos x al cubo que es menos x cubo que sería menos infinito Y de menos x cubo sería menos x al cubo con un menos delante sería x cubo que sería más infinito Límite en numérico Límite cuando x tiende a de f de x Se puede dar el caso de que sea el número y al sustituirlo te quede 2 menos 3 menos 1 partido 2 más 1 es 3 Pero también se puede dar el caso de que te dé un número partido 0 menos 1 partido 0 Esto tiende a infinito Y para calcularlo porque es una asíntota vertical había que hacer el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha También puede resultar de que dé 0 partido 0 en cuyo caso hay que factorizar el número 2 denominado y simplificar Esto es una asíntota vertical Una discontinuidad de salto infinito Al simplificar esto esto tiende a 2 Esta discontinuidad es de tipo evitable Hay un hueco en el 2 La función está definida para todos los puntos Incluso existen los límites pero la función no está definida en ese punto Hay que factorizar y ya ve lo que da Cuando va a 0 partido 0 hay que factorizar y simplificar Límite de funciones racionales Límite de funciones racionales Si m es igual que n esto tiende a partido e Y si m es menor que n esto tiende a 0 Y en estos casos es una asíntota horizontal También se puede dar el caso de que el grado en el numerador sea 1 más que en el denominador En cuyo caso hay una asíntota oblicua Cuya ecuación es igual las dos Y hay que hacer los límites de más infinito y menos infinito Cuando hay una asíntota oblicua La ecuación de la asíntota oblicua es mx por n donde m es el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido x y n es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x Y el último tipo de límite que te pueden poner límite de una función partido de otra función se puede hacer por l'hôpital he puesto infinito pero podría poner f de igual de la derivada del numerador entre la derivada del denominador 0 infinito da igual el límite El caso es que te dé que el límite te da 0 No te da una indeterminación infinito partido infinito 0 partido 0 infinito menos infinito una indeterminación ¿Qué pasa si hay un número? Da igual, te tiene que dar una indeterminación Puede ser infinito, un número Regla de derivación Derivada del monomio n por x elevado a n-1 Derivada de raíz de x Esta es una que te tiene que saber de memoria 1 partido 2 raíz de x Derivada de a elevado a x Es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a Derivada de elevado a x E elevado a x Derivada de logaritmo en base a de x E, 1 partido x por el logaritmo neperiano de a Derivada del logaritmo neperiano de x 1 partido x Derivada del seno El coseno Derivada del coseno El menos seno Derivada de la tangente 1 partido coseno cuadrado de x O 1 más tangente cuadrado de x Más derivada Derivada del arco seno ¿Cómo que si cae? No lo sé Pero esto es como Si tiene un accidente de coseno Tú llevas los cartoncillos limpios Por si tiene un accidente Que no te pillen con los cartoncillos sucios 1 partido 1 más x cuadrado No se va a orsicar Yo voy a aprender Cuanto más aprenda mejor para mí Esto lo que aprenda es para mí Derivada del producto Derivada de la primera por la segunda sin derivar Más la primera derivada Por la derivada de la segunda Y derivada de la división Derivada de la primera por la segunda sin derivar Más la primera sin derivar Por la derivada de la segunda Partido de la segunda al cuadrado Y luego está la regla de la cadena Que cuando tengo una función compuesta Siempre tengo que multiplicar Por la derivada de la función interior Por ejemplo si tengo Coseno del logaritmo neperiano de x La derivada sería Menos seno del logaritmo neperiano de x Por 1 partido de x Como no voy a borrar hombre ¿Cómo? ¿Digo? ¿Digo? ¿Cómo? No sé si te va a descuidar cuadrada La que tú me has dicho Pero ¡Venga! ¡Venga! No, no puedo seguir hasta que tú no termines ¡Venga! ¿Cómo te puedo atender? ¿Y estás aquí viendo? Sí puede No puedo Tú piensas que no puede Entonces no puede ¿No puedo volar? Pues no vuela ¿Puedo volar? Pues vuelo No he visto Matrix ¿No? Nunca he visto Pues por eso crees que no puede ¿Sabes que Matrix es basada en Descartes? ¿En qué? En Descartes Bueno Basada en... No, que la han copiado Descaradamente Una cosa es basada en y otra copiarse Por cierto Uno de los ciertos de Matrix Era Andy y Larry Ya no es Larry Era el Lana Se ha cambiado el sexo ¿Qué? Sí No, es así No, yo no Para reírme Con todo lo que tú tienes Contra la leyenda Andy Y sea basada en la filosofía nativa Bueno Y por el sea Venga ya Me aburro Me aburro Me aburro Me aburro Me aburro Aplicaciones de la derivada ¿Para qué sirve la derivada? Sirve para ver crecimiento y decrecimiento de una función Si la derivada en un punto es mayor que cero La función es creciente Si la derivada en un punto es menor que cero La función es decreciente Y si la derivada es cero La función tiene un máximo y un mínimo Entonces para calcular crecimiento y decrecimiento O sea, si la derivada se iguala a cero Y salen varios puntos Si calcular la derivada en esos puntos Si es positiva es creciente Y si es negativa es decreciente Entonces esta función por ejemplo Tendría aquí un máximo porque pasa de creciente a decreciente Y aquí un mínimo porque pasa de creciente a creciente También te vale para saber si es cóncava con veces Si la segunda derivada es mayor que cero Es cóncava Si la segunda derivada es menor que cero Es con veces Eh, al revés ¿Qué dice? Que da igual Que no Que no Que el que ha hecho eso se ha drogado Antes de escribirlo Que se equivocó y ya está José Luis, que no Que te lo corrigiera así Me parece perfecto Pues vamos a los juzgados de guardia Vamos Pero más rápido Se llama la policía La guardia civil Digo, mira Quiero denunciar este Punto de inflexión Eso es donde cambia De cóncava a conversa ¿La primera cómo sería? La primera es Conversa Y la segunda es cóncava No sé Llámalo como quieras Yo hago el dibujito Y ya tú Tú pones lo que tú quieras Entonces pasa A veces cóncava con veces Se sustituye un punto Ahora al lado del punto de inflexión Si es positiva Por ejemplo Esto si es positiva Aquí sería cóncava Negativa con veces Y haría así ¿Vale? Y por último La fórmula Del año Recta tangente Dios mío Que infierno A ver si me pagan un euro Cada vez que la escribo Tío ¿Escribo la normal? La normal no Esta es la recta tangente A la función f En el punto x0 Y la recta normal A la función Es perpendicular Sería menos uno partido A integrales A la función fervor A la función fervor